¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Kimberly Kutz, tengo 22 años, vivo en zona 11 de Misco de la ciudad capital y pues bueno, un poco sobre mí, desde que soy chiquitidita siempre he soñado con estar en los escenarios tanto desde chiquita he tomado clases de baile, de canto, performance y algo que me faltaba mucho en mi vida y que tuve muy pocas clases es clases de actuación eso es algo que siempre hice terminar de llenar y no sabía cómo o nunca tuve la oportunidad estas son todas las ramas que de verdad amo, he tenido experiencia bailando y cantando en un escenario no nunca he actuado profesionalmente, esta sería mi primera vez pero soy una chava que le entra muchísimo a las cosas cuando a eso le apasionan y créanme que esto me apasiona a mí y tengo muchísimas ganas de aprender y seguir trabajando con ustedes espero poder verlos y les mando un beso, gracias por tomarme en cuenta ¡Gracias por ver el video!